En un pueblo de semilla, hubo una venta famosa, más grande en un palomar. En un pueblo de semilla, hubo una venta famosa, más grande en un palomar. Venían los señores, con la junta por la sangre, tuve la vieja mujer despertada. En un pueblo de semilla, hubo una venta famosa, más grande en un palomar. Un palomar.